Muy buenas a todos, Vortex Genesis para un nuevo video y en este video vamos a estar hablando sobre mis primeras impresiones sobre Call of Duty Call War Y no tengo que decir mucho porque es básicamente un juego como cualquier otro Pero os voy a dar mi opinión personal sobre esto Han salido varias cosas y han dicho varias cosas y que se yo del juego Luego ha salido el trailer de modo campaña que podemos ver al sargento Woods con obviamente el creador de Woods Se retiró el que hizo la voz de él y ahora hay otra persona Pero tenemos a otra persona que eso ya lo habíamos visto y eso Pero básicamente estamos viendo el Key Gameplay del Alpha de Call of Duty multiplayer, y este lo que es este, como es como es el juego y que se yo, número uno me gustan las cinemáticas que tiene son una de las cosas que me llamó la atención en cuestión de cuando tú estás empezando el juego las pistolas, las armas todas están brutales como puedes ver estoy usando ahí la M4 con laser y un montón de attachments que tú le puedes poner a las pistolas y es algo chévere la vida va a estar en 150, no va a estar en 100, que vamos a tener un poquito de más trabajo para matar a las personas, no es como en modo warfare que tú los puedes matar más rápido aquí va a ser difícil, ese detalle de zipline está bien interesante está bien chévere me gusta, me gusta como se ve el juego hasta ahora, a pesar de que es una alfa, tiene varios bugs y varios problemas, no se puede jugar básicamente alfa multiplayer por razones de pues que no permite por alguna razón pero dentro de todo de verdad que el juego está excelente, el juego es buenísimo, a mí me encanta se escucha súper épico y de verdad que en mi opinión vale la pena de verdad que vale la pena comprarlo, usarlo y jugar de verdad que es un juego bastante entretenido y yo entiendo que no perderías tu dinero si fuese a comprarlo pero de verdad que las mecánicas del juego todo, todo, literalmente todo, sonido las armas todo, como pueden ver pudieron traer la M4 que es la XM4 si no me equivoco es que se llaman ese juego con con la correa igual que en Black Ops 1 acuérdense que la campaña está asimilada con lo que es Black Ops 1 y parte de Black Ops 2 o sea, vamos a ver mucho mucho de eso que básicamente es la continuación de lo que había pasado en Black Ops 1 básicamente como la secuela pero si hay muchas cosas que aprender aquí muchas cosas por investigar van a estar viendo varios videos de ahí yo tengo dos gameplays adicionales que les quiero enseñar diferentes tipos de mapas como este este mapa son con con barcos del Navy que tú puedes brincar de barco en barco y hacer diferentes cosas que se yo que están que están chéveres pero de verdad que a mí por lo personal me llama la atención ya yo lo tengo comprado y puedes jugar el Alpha lo puedes jugar ya está disponible para todo el mundo el Alpha es gratis ya lo puedes jugar tiene hasta el 8 de octubre y al 8 de octubre el Alpha cierra y pues nada de verdad que esa es mi opinión sobre el juego los voy a dejar viendo el resto del gameplay para que puedan escuchar el juego las almas con las mecánicas del juego puedan ver todo 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 el juego y como funciona dejen sus comentarios de sus opiniones de que ustedes piensan sobre el juego voy a hacer un pequeño comentario después de 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 los otros mapas para explicarles sobre el otro mapa y pues nada este se me cuidan todos muchísimas gracias por ver el video saben que todas las redes sociales las tengo en la descripción que pueden seguir más allá abajo si quieren comunicarse conmigo más videos vienen pronto y nada hasta el próximo video adiós oh hey man where can you hear me where is it spy plane parameter established angel street he's been right both enemy spy plane inbound spy plane flight time 50% on my arm i'm hitting him i'm hitting him with a turret i'm hitting him with a turret i guess we could um i need to kill i'm gonna trap her at 80 D3 Oh i got one fucking gun on He's taking an E and getting into a lower pole I don't know what that thing is but We're people getting hit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Artillery targeting detected Artillery Be secure We lost Alpha We lost E Securing Charlie Enemy spy plane inbound Enemy has Delta Securing A Enemy spy plane inbound Securing D A is good Delta lockdown C lockdown Losing B Postal Artillery targeting active Artillery inbound Enemy spy plane inbound Enemy spy plane inbound We lost B Losing D Losing D Losing D Chiki to madre puta Hey sir Yo he popping up